La era digital en medios. La era digital en medios. La era digital en medios. Y la locura también desde el punto de vista del teatro que finalmente es lo que estamos manejando. Entonces para esto pues doy la palabra primeramente a la coordinadora de la compañía, tercera llamada, la psicóloga Marisol Paredes Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio, este tiempo. Y pues efectivamente hemos tenido en este lapsus de tiempo de este mes en nuestro proyecto El Palacio de la Locura. Que es un proyecto que nos habla precisamente de la locura. Y creo que algo que maneja muy bien es cómo la misma humanidad puede causar más temor que cualquier otra energía o cosa sobrenatural. Entonces pues estaremos platicando un poquito aquí acerca de eso y estaremos comentando qué es la locura y quizás de dónde viene o de dónde surge. Claro, es importante que las personas que nos escuchan sepan que finalmente hoy se va a manejar, vamos a desmenuzar qué es lo que se hizo en este proyecto de Teatro Manicomio 1937. Desde el punto de vista del teatro, lo cual lo lleva a su servidor. Gracias. 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 a finde y que finalmente esa relación la lleva yo creo que desde ahí a una perturbación porque está saliendo de la norma porque ella precisamente es alguien muy muy apegada a la religión pero finalmente está llevando a cabo un pecado, ¿no? Marcado por la religión católica. Entonces se relaciona con alguien del clero, tienen una hija y precisamente esta persona del clero pues abusa de la niña, ¿no? Entonces hay un abuso sexual hacia la niña. Y entonces ella se percata de todo esto y cuando se da cuenta de realmente, ella dice, yo sabía de sus intenciones, conocía realmente a esa persona. Cuando se percata de ello, pues en un afán de proteger a su hija, pues trata de acabar con esta persona, con la que está. Entonces acaba con ella, ¿cómo lo hace? Pues en las llamas, literal, lo quema, pero desafortunadamente sale todo de sus manos y termina quemando a su niña también. Ambos mueren, ella se salva y entonces esto es lo que desata en ella la perturbación, la angustia y todas esas emociones que la llevan a estar dentro de la locura. Muy bien. Finalmente, como les decía, hoy tengo a un equipo muy completo que trabaja enteramente en la compañía de nuestra llamada, son personas pilares de esta compañía. También la psicóloga Tere, aparte de su profesión que tiene y desde el punto de vista que nos puede orientar más hacia lo que es la locura, estuvo cubriendo una parte muy fundamental en este proceso que tuvimos con la estesificación del teatro manicomio. Estuvo ya directamente en esta compañía, ella tuvo una visión más cerca de lo que es el público, estuvo interactuando con el público, ella fue testigo fiel de todo el público que asistió. Cuéntenos, psicóloga, ¿cómo usted vio al público antes de entrar a lo que fue la obra de teatro? Sí, el público en realidad, por las fechas, yo lo noté que iba un poco más como que la idea de una casa de terror. Vamos a un corte comercial y en un momentito regresamos con las oportunidades de la psicóloga. Gracias. La nueva era digital en medios. Ven hoy mismo a los ahorros chonchos de Chedragui a Pisaco. Aprovecha la gran variedad de productos que Chedragui tiene para ti en los departamentos de panadería, carnicería y salchichonería, frutas y verduras, línea blanca, abarrotes y más. Nos encontramos en carretera Pisaco-Guamantla, número 2407, Colonia La Ciénaga, Plaza, a Pisaco. En Chedragui ahorras más porque cuesta menos. El mejor servicio para el cuidado de tu auto en Autolavado, el Cadillac. Te ofrecemos servicios profesionales como lavado de alfombras y vestiduras, pulido y encerado, cambio de aceite, estética profesional. Estamos ubicados en Morelos Poniente, número 506, en Guamantla, Tlaxcala, Autolavado, el Cadillac. Desde la ciudad de Guamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Guamantla, somos Grupo Guamantla.org. Impreso, Internet, Radio y Televisión, la nueva era digital en medios. Continuamos en guamantla.org con el programa de estreno Un Cielo Aberto al Arte. Nos quedamos con la psicóloga Tere, que nos estaba dando su punto de vista acerca de cómo ella observó al público antes de entrar a lo que es el Palacio de la Locura, Teatro Manicomio, 1977. Adelante, psicóloga. Ok, gracias. Pues les comentaba hace un momento, las personas por las fechas, el público en general estaba como que más a la expectativa de algo de terror. No específicamente a que iban a ver lo que estaban presenciando, ¿no? Ellos estaban fuera, se escuchaban las actuaciones de las actrices y ellos, pues sí, como que miedo, ¿no? Aparte del lugar donde se está presentando, que es el Teatro Eva Saman, pues por lo que muchas personas comentaban, trae mucha leyenda precisamente de esa parte de qué asustan y otro tipo de energías. Entonces ellos venían así como que con la expectativa, ¿no? El miedo. Pero realmente cuando ellos entraban, ellos me preguntaban, ¿de qué se trata? ¿Se asusta uno mucho? Yo les daba como que un panorama general, pero lo que yo llegué a percibir que las personas se iban más, el público iba un poco más como que enfocado a esa parte del miedo. Y por lo que llegué a preguntarle a algunas personas del público, después de que salieron, creo que se enfocaron o se enfrascaron más en esa parte del terror, pero la temática en sí real o el mensaje que se trata de dar, que es lo que decía la psicóloga, el terror humano realmente en su fase de ya locura, no lo llegaron a captar. Entonces muy pocas personas sí lo lograron percibir, pero siento que estaban más asustadas y viendo al personaje que a lo que decía el personaje. Entonces había algunas que sí, llegué a ver a un profesor de teatro que lo comentó y él decía, es más una poesía, una poesía oscura, pero obviamente a lo mejor las personas, como algunas no conocemos los términos, así como que se quedaron, pues no, 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 sí, pero yo vengo a que me asusten, a la casa del terror, comentaban de un lugar, como el de las ferias, pero realmente sí se trata de que ellos tengan el mensaje, ¿no? Realmente que perciban el mensaje que se está tratando de transmitir y no solamente que se vayan con la idea de que es una casa del terror, porque realmente no es una casa de terror, es el terror humano, es realmente vivo. Así es. Continuando con el programa, hay una parte muy, muy indispensable que entra de lo que es la atmósfera del Paleoza de la Oscura y de la cual se encarga nuestro equipo técnico, que lo cuida Héctor, él se encarga de meter lo que es los audios. Cuéntenos, Héctor, un poco acerca del tipo de música que usted utiliza para cada ejercicio. Bueno, este, para este proyecto se, se, me apoyé mucho de la cuestión de música de ambiente, de ambientación nada más, no tanto, este, melodías o, este, sino que generar una especie como de, de atmósfera a través de sonidos, a veces, este, un poco transformados o, este, modificados para que se escucharan de manera extraña, ¿no? Un poco como esta cuestión como de salirse de lo establecido, ¿no? Que es lo que pasa un poco con, como en los estados de locura, este, que fue bajando frecuencias, subiéndoles frecuencias, aumentando velocidades o reduciéndolas, poniendo efectos de, de ecos, de, este, canciones o música en reversa, algunos sonidos, este, a veces voces, a veces, este, sonidos de animales, cosas así. Y todo esto, este, en vivo, ¿no? Fue, fue más un ejercicio como de, de lo que de un DJ, ¿no? Que de lo que de un, este, un, 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 nada más poner pistas y ya, ¿no? Porque en base al, al, al personaje y cómo iba haciendo la secuencia de su, de su historia, entonces, en ese momento se iban acoplando los sonidos a lo que estaba pasando en, en escena. Entonces, es una coordinación entre el actor y, y la música para, para generar, este, este, o para hacer, este, que, que se conjunten estas dos cuestiones y el público lo perciba. Este, por ejemplo, hay una, hay una escena donde uno de los personajes sale de la escena, desaparece totalmente, entonces, desaparece la música poco a poco. Entonces, la gente, como es un recorrido, la gente va a pasar a la siguiente escena y ya, 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 ya se va alejando la gente y de pronto el personaje no se ha ido, regresa y entonces la música regresa junto con el personaje, pero ya el personaje empieza como en una especie de persecución del público. Entonces, la música aumenta así su volumen, se hace estridente, ¿no? Incluso, ahí, por ejemplo, este, empiezo a encimar muchas pistas diferentes para que no se escuche algo coherente, ¿no? Se escuche una estridencia de ruidos y cosas así. Entonces, la gente reacciona, me di cuenta que la gente reaccionaba, este, con temor. Cuando, este, hice, como era en vivo todo esto, este, era, siempre era diferente. Siempre, siempre, cada, en cada, este, presentación, la música fue totalmente diferente. Siempre fue, este, puesta en el momento. Entonces, también me dio un poco de oportunidad de experimentar algunas cosas, este, y pude ir midiendo reacciones del público con la música como la ponía. Por ejemplo, a veces no ponía tan estrellas de esa música y notaba que el público se alejaba más tranquilamente o tenía reacciones distintas, ¿no? Entonces, este, este, este fue el juego, ¿no? De la, de la, de la, de la música y del sonido. Este, generar también, como que, como si fuera también un actor en escena, el mismo áudito. Claro. Finalmente, pues, este, mencionábamos o hacerles mención al auditorio Yo creo que el teatro se compone de, de, de un equipo completo para que el teatro pueda tener esa forma concreta y dar a conocer lo que es el espectáculo. Desde el director, los actores, pero también hay una parte muy dispensable que es la parte técnica, que finalmente es de la cual Héctor nos habla hoy. La, la música es muy importante en algunas puestas en escena que así le proponen meter la música de fondo en el momento exacto, en el momento preciso, crea atmósferas y, bueno, vaya este Héctor, más, más que nada, pues, él sabe de todo, de todo esto y él es el que lleva la música en el País de la Locura. Entonces, pues, ya les compartí un poquito de su trabajo que él hace para que también el público sepa que, pues, no solo son los actores, sino que se tiene que tener un equipo completo para poder dar una buena representación en cuanto al teatro. Pasando, vamos a, a este, a desmenuzar esto poco a poco. Aquí vamos a apoyar a los grupos de las psicólogas, vamos a entrar al tema de lo que es la locura desde el, desde el, desde el punto de vista psicológico. Entonces, pues, aquí sí quisiera que nos apoyaran ustedes. Para ustedes, ¿cómo interpretan la locura? Vaya, desde la psicología, este, iniciamos con la psicóloga Marisol para que nos dé su punto de vista, por favor. Claro, pues, algo que nos hace humanos y nos hace diferentes a los animales es el uso de la razón, el uso de un pensamiento. Entonces, ese pensamiento tiene que ser congruente, congruente a una sociedad, congruente a ser entendido. Cuando ese pensamiento es distorsionado por alguna situación que le pase al ser humano, se habla de una pérdida del uso de la razón. Es decir, la persona ya no puede pensar de manera tan, tan, este, tan congruente como lo hace cualquier persona. Entonces, ese estado en el que la persona tiene solo flashazos de una vida anterior o de una experiencia, ese estado es en el que se le puede concretar como locura. Las personas, por ejemplo, el psicoanálisis nos maneja que todas las personas, voy a hacer la metáfora así simple, tenemos un parche. O sea, todas las personas tenemos un parche en nuestra mente, ¿no? Cuando ese parche se bota, algo hace que se bote, que se despegue, por así decirlo, entonces entramos a esa pérdida del uso de la razón, de esa pérdida de la conciencia y entonces entramos a un estado de locura. Es decir, la persona ya no es capaz de tener un pensamiento congruente, sus emociones son aún más, este, más temperamentales. Yo les, de pronto, trabajando con las chicas también, explicándoles esto de la locura a las actrices que están colaborando con nosotros, yo les decía, una persona que está loca cuenta las cosas que le han pasado el triple, con el triple de emoción que una persona que está en sus cabales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tienen también movimientos muy estereotipados, hay mucha tensión en su cuerpo, sus pasos son rígidos, pero a la vez lentos, pueden cambiar de una emoción a otra de manera tan esporádica, peor, que lo hace una persona que está en un estado de conciencia normal, por así decirlo, ¿no? Entonces, se maneja un parámetro de normalidad dentro de la psicología, cuando ese parámetro de normalidad está siendo rebasado, entonces es cuando se habla de un estado de locura. Muy bien, psicóloga Marisol, gracias. Gracias. Continuando con la aportación acerca de lo que es la locura, visto desde lo que es la psicología, nos gustaría también tener, reforzar lo que ha dicho la psicóloga Marisol, ahora desde la voz de la psicóloga Tere, que es para usted la locura desde la psicología. Claro, dentro de lo que decía la psicóloga Marisol, nosotros nos desenvolvemos dentro de una sociedad donde ya están establecidas reglas, normas. Entonces, también la crítica de parte de las personas externas, cuando una persona llega a caer dentro de la locura, es porque también hay contribución de muchas miradas, ¿no? Miradas de otras personas que empiezan a tener una cierta crítica y, obviamente, sale dentro, fuera de la norma. Entonces, ahí es donde las personas empiezan a entrar en el rango, digamos, de las personas que están ya fuera de mente. Entonces, dentro de lo que es la sociedad, siempre vamos a estar vigilados, vamos a estar etiquetados por alguna u otra razón de nuestro comportamiento. Entonces, sí es... Dentro de este comportamiento que llegamos a tener, pues todas las miradas las tenemos. Y las personas vamos a estar... Habrá alguna persona que no nos guste lo que nos dice, entonces empezamos a caer en tensión, en alguna ansiedad, y ahí es donde empiezan a tener los trastornos, ¿no? Los otros trastornos también, de las diferentes temáticas que se llegan a ver, pues son generadas dentro de un contexto social. Vaya, pues agradecemos los puntos de vista también. La psicóloga Marisol, quiere tomar la palabra adelante, psicóloga. Sí, algo muy interesante, ¿no? Y quisiera que aquí todos lo compartiéramos y lo pusiéramos en la mesa. En la publicidad metimos una frase de Goti, que no la recuerdo bien, pero decía que el universo en su totalidad y el mundo en su totalidad era el mayor manicomio que existía. Entonces, eso a mí me hace pensar... Cuando tú nos diste los textos que son dramaturgia tuya, yo decía, no, o sea, ¿dónde está el parámetro que esta persona que mató por proteger a alguien, ¿dónde está? ¿Dónde se vuelve loco, no? Si lo hizo sabiendo que mataba por defender a alguien. Entonces, es cierto, a veces estamos sumergidos en una realidad, pero ya no sabemos cuando una persona realmente está loca o cuando no, ¿no? Eso es curioso. Por ejemplo, bueno, hay un libro que habla acerca de la historia de la locura, se llama La historia de la locura en la época clásica, no sé si lo conocen, ¿de Foucault? Ah, conozco al autor, pero... Él habla acerca de esta cuestión de los parámetros de la locura, pero desde un punto más histórico, ¿no? Entonces, resulta que a veces la locura tiene que ver mucho precisamente con esta forma en la que uno se interrelaciona con una sociedad, ¿no? Entonces, había, hubo una época en la que, por ejemplo, la lepra era considerada una especie de locura, ¿no? Era una enfermedad fisiológica o física y a la gente la asignaban a ciertos espacios por tener esta maldición divina que era también una cuestión de una enfermedad que supuestamente era un castigo de Dios. Entonces, pues en la historia, la locura tiene mucho que ver con la interpretación de la sociedad, con lo que sí se adapta y lo que no se adapta a esta sociedad. O sea, el loco es un inadaptado y puede ser un inadaptado como los que presentamos en la obra del teatro, que son inadaptados, pues, terroríficos o pueden ser inadaptados felices. Hay una locura también feliz, ¿no? Hay también una imagen de un loco que está contento y todo porque está desprendido de todas estas cuestiones de la rutina, de la vida cotidiana y eso lo hace una persona que se desenvuelve de manera... con menos peso, digamos, ¿no? Dentro de una sociedad. A veces es protegida, ¿no? Por una familia o por una institución. Entonces, esto de la locura, pues, puede ser un mundo, ¿no? De posibilidades. Claro. También hay otro libro que es El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam en el que hablaba acerca de la locura pero como un privilegio. El elogio de la locura es precisamente... Eso es un elogio a la locura. ¿Qué tiene de bueno la locura? Es una crítica a la sociedad. Bueno, pues, adelante. Sí, aquí tantito igual se desprende otra cosa, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestro proyecto. ¿Por qué aterrizamos la locura, el terror? O sea, porque lo hicimos, ¿no? Lo hicimos todos. El proyecto va enfocado a eso. Fecha de muertitos o día de todos los santos. Locura, ¿no? Vamos a meter un teatro manicomio. Y aquí sí que igual quisiera recibir usted su punto de vista, ¿por qué relaciona la locura con el terror? Bueno, vaya, pues yo creo que a la gente hay que saber cuando tú eres un creador de arte, hay que saber qué tipo de arte le puedes ofrecer a la gente, qué tipo de arte puede llamar su atención. Entonces, este tema de la locura aunado con el terror a la gente por solo decir terror le va a llamar la atención. Entonces, vamos dirigidos hacia un público, hacia un público que quiera asistir al teatro. Desafortunadamente, no toda la sociedad está acostumbrada a ver un aula de teatro. En pleno siglo XXI hay gente que nunca ido al teatro. Entonces, tú cómo hacer de arte tienes que saber por dónde cautivar a ese público, cómo hacerlo llegar al teatro, ¿no? Entonces, si le das un tema que interese a todos, lógicamente que vas a captar un número mayor en cuanto a personas. Entonces, aquí fue la idea principal que finalmente este proyecto surgió meramente por las actrices. Hoy no están todas completas, está la psicóloga Marisol nada más, hacen falta actrices, pero, bueno, ellas tuvieron la intención de decir, ¿saben qué? Que queremos hacer algo en contra del terror ahora que se viene la época de ya la tradición del día de muertos aquí en nuestro país, México. Entonces, fue la idea de ellas, su servidor, la cultivó finalmente y de alguna manera le dio forma de cómo podíamos llegar a ese público y manejar lo que es la mezcla del terror con la locura. Entonces, a partir de esto y vamos a un breve corte y en unos minutos más continuamos. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla, somos Grupo Huamantla.org. Pueblo Mágico. Pueblo Mágico. Tlaxcala, Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla, somos Grupo Huamantla.org.